Para aquellas personas cuyo resultado, que se le practicaron las pruebas de alcoholimetría y que el resultado no fue mayor al 0.80 grados de alcohol en la sangre, solamente recibieron unas recomendaciones y sugerencias para que no conducieran en estado de ebriedad. Se les sugirió que en ese momento ya no condujeran el vehículo, sino que le hablaran a un familiar. En eso consiste principalmente esa campaña, difundir en todos lados qué es lo que estamos haciendo, cómo lo vamos a hacer y cuáles son las facultades que tenemos todos dentro del punto de revisión.